Es un momento de tensión porque empiezo a pensar, no sé ni dónde ubicarme, pero empiezo a pensar... ¡Estoy mal ubicado, Matías! ¡Estoy mal ubicado! Usted me dice, usted me dice, yo creía que sí, pero usted me dice. Le voy tirando mientras tanto, mientras me cruzo. Ahí está. Ahí está. ¡Aquí estoy porque he venido, porque he venido! ¡Aquí estoy, Matías! Está como cambiada, le quiero decir. ¿Quién soy, Matías? ¿Quién soy? Divo Martínez. No, no sé quién es. ¿Quién soy? No sé. Sailor Moon. ¡Rafaela! Por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo hay de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. Es una mezcla de una bailarina de pasión de sábado con Rafaela Carras. ¡No me estoy mollando, no me estoy mollando! A ver el paso que me lo aprendí toda la siesta. ¡Estoy bien! Quiere vuelta, por favor. Es mucho lío técnicamente, le puedo pedir. A ver. Ella es feliz. Por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo hay de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. Y ahí está. Bueno, ya no, ya está. ¡Ah, Matías! Está para la Academia de Tinelli, le digo. Mira, Matías, soy polirubro. ¿Te has visto, verdad? Está como vestida... Porque es una homenaje a la Rafaela, a la gran Rafaela Carras, weón. Qué bien que le sale Carras, bien. Sí, por Carras, Carras. Vamos a ir con la primera noticia, Matías, que es triste. Esperé, esperé. Franca Flores Franchuti, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Matías. Para mí es un honor tenerla aquí. Muchas gracias. Ignacio Liendo, usted. Sí, po. ¡Ay, no me voy a decir nada de mi look! Sí, sí, le dije, estoy como impactado. Sí. ¿Sabe a qué peluquería fui? No, tengo... Cortillón. Le pedí amarillo y miren lo que me han dado. Verde abortero. Porque Rafaela Carreras como más blonda, ¿o no? Sí, po, pero me han dado esto porque era el único color que tenía el carré. ¿Cachai? Entonces, pero bueno. Bueno. Entonces, por dos pesos es lo que hay. ¿Cómo estuvo su semana de trabajo en el COE? ¡Muy bien! Mira, hemos hecho coreografías. A la gente que por las ventanas me ha tocado una casa de dos pisos. No me digas. Entonces, cuando se supo lo de la muerte de la Rafaela, empezamos... ¡Por si acaso se acaba el mundo! Y todos bailaban. ¡Fantástico, fantástico! Nos aplaudieron de piel o cobiados. Muy interdisciplinario su trabajo. Sí, po. Me parece que me van a aumentar por talento. No me digas. Sí, por polirubro, una cosa así me dijeron. Porque ya tú... Un ítem más. Porque ya di gimnasia, ahora cantando. Bueno, me pagamos contento por ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Porque... Insisto, que no sigan precarizados los chicos del COE. Apos no tenemos, ¿no? Eso le iba a preguntar, porque recién... No, yo no tengo. Capaz que otros sí. O sea, apos adherentes, ni eso, nada. No, a mí todavía no me ha ofrecido. Bueno, está bien, está bien. Bueno, quiere que vayamos a ver un poquito las platas. Sí, la primera, mira, ahí está. Ahí está la Rafaela. A ver el título que me poní. Explota, explota mi corazón. Claro. Chau, chau, Rafael. Sería el chau, chau. Claro. No sé por qué pusimos chau, chau. Parece la raza de un perro, el chau, chau. Qué bebé. Bueno, no importa. No importa. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tiene? ¿Tiene alguna cosa más para contar? Necesito una lupa, necesito una lupa, mi asistente, mi asistente. ¿Por dónde? ¿Va a pasar la cuestión de mi asistente? ¿A qué? ¿A qué tenés que venir? ¿A dónde? Yo no voy a ir a dar cerca. A ver. Ahí está, ahí está, mira. Uy, mira ese asistente. Qué luqueado. Es como la asistente de la Rafaela. Claro. Yo pensé que está sanitizado también el asistente. Como que no tiene contacto. Es Pantera, todo combina con todo. Es de Marvel, digamos, sí. ¿Es qué? Es de Marvel, no importa, no importa. Ay, no, ya ahí me ha perdido. Sí, no viene el caso. Bueno, vamos a poner la lupa en algunas cuestiones. Sí. En las que ande vamos a poner. Bueno, acá lo tenemos al secretario de Agricultura, Ernesto Harry Pérez, en Twitter. ¿Qué dice? Dice, quiero dejar constancia que me encuentro en Barrio San Martín. No estoy en ninguna fiesta clandestina. Aprovecho para informar que voy a iniciar, a iniciar no, a iniciar acciones contra el inspector que labró un acta sin la presencia de personas en el lugar. Bueno, yo le diría a Harry Pérez que el que siembra viento, cosecha, porque él está en Agricultura. Ah, no lo entendía. Muy bueno. Porque él publica muchas cuestiones y parece que sí había la casa de ellos en donde fue el asado, estaba lleno de autos y él parece que fue el único que no lo invitaron. Parece que lo sacaron del grupo de WhatsApp. Digo yo, porque si él estaba en el barrio San Martín y toda su familia estaba de asado en la quebrada o en otro lado. Lo que pasa es que el secretario de Seguridad, Pedro Fuentes, dijo que estaba, sigo yo con esto, dijo que toda la familia, que la familia estaba ahí. El jefe de policía dijo que era una fiesta y la secretaria de Justicia, Carina Becerra, dijo que no estaban ahí. Fue como tres versiones distintas. Entonces, qué raro. Ahí hay algo raro porque el único país que no ha ido a la fiesta porque se ha fotografiado en el barrio San Martín es él. Bueno, no nos queremos meter en cosas íntimas, ¿verdad, Matías? No, no, está bien. Pero vamos a poner la lupa. Siguen prohibidas las fiestas clandestinas. Claro, esa es la cuestión. Claro. Bueno, pasemos al tercer título, Matías. Tiene más títulos. Devuelvo, bueno, ya la... Lo agarro yo, lo agarro yo. Sí, agárreme la cuestión. ¿Tú sabías que los millennials chinos están relajando y a Pekín no le agrada? ¿Sabías tú eso? No, no, no. Hay un problema, pero muy serio, Matías. Muy, muy serio. Ay, me pasé el coco, asistente. ¿Me pasé tú el coco? ¿Qué le tengo que pasar? Ah, un coco. Porque hay un problema, hay un problema re serio, Matías. Gracias, asistente. Le agradezco mucho. Hay un problema que está re mal todo. Porque en China no quieren que se han cumplido un montón de años del partido. Del partido, cien años. Y sí, pero ya no quieren laburar tanto. Hace mil años que vienen trabajando todos los hueones. La noto como muy comprometida. Sí, entonces ahí han dicho que no, que ya basta. Los jóvenes dicen no, pero yo quiero... Le llaman el estar relajando, estar acostado. Es revolucionario. Imagínate si vieras aquí. La revolución y no trabajar. Bueno, Matías. Hago así porque no sé si alguien lo ha chupeteado antes y como esto es cotillón. Se lo desinfecto, se lo desinfecto un poquito. Sí, por la uva. Está buenísimo el coquito. Bueno, Matías. Esto, como te has visto, estamos súper con una producción de la puta madre. Estamos felices por la producción. Si no sé qué sigue. No, si quiere irse con un aro o se va. No, sí. Me tengo que ir, me tengo que ir. Ya devuelvo, devuelvo. A ver, aparezca mi asistente. Ay, qué manito tan hermosa. A ver. Oh, wow. Me encanta la mano pantera. La pantera se llama mi asistente. ¿Te acuerdas de la pantera? De... ¿Cómo se llama la serie esta de... El Marginal, po? Ah, del Marginal. ¡Ay, un gallo! ¿Qué? Igual en La Rioja, el Marginal. Bueno, no. Atiende en un... No, no, no. Es cajero de un lugar donde venden cosas de... No, no, no. Para máquinas, para la jardinería. Igual, oye. Igual, igual. Bueno. Espera, que no sé qué me tocaba. Allá abajo tiene su... Ah, ya. El... No me voy con un aro. No. No me voy con un... Me voy con un acto. Bueno. Y no es peronista. Mire usted. Mire usted. No, usted no es peronista el acto. No esperaba nadie. No, qué perito. Pero si... No se ponga nerviosa. Si soy chaleco rojo, ¿qué puedo hacer? ¿Tú has visto que en Buenos Aires nos llaman... Hay muchos chalecos rojos que... Sí, es verdad. Pero yo te voy a decir algo. ¿Saben cómo nos llaman en La Nación Plus o en La Nación Madre? Sí. No, no. Yo no leo eso. Usted sí, pero yo no. ¿No saben cómo nos llaman? En El Diario de la Nación. Sí. Nos dicen los chalecos colorados. Ese es el cheto, weón. Me doy cuenta. No, chaleco rojo. ¿Caché? Chaleco colorado. Nos han ascendido. Y salen en La Nación. Sí, claramente. ¿Tú has visto que la gente cheta dice colorado, divertido? Cuando algo está bueno y dicen, ay, es divertido. No, no, no hablo con tantos chetos como usted. No, yo hablo con muchos chetos vos. Bueno. Primer acto. Primer acto. Una clande, una fiesta clandestina con funcionarios municipales en el barrio La Quebrada. Sí. Segundo acto. Otra clande. Esta vez con funcionarios provinciales. También en el barrio La Quebrada. Tercer acto. Otra clande. En el barrio Los Naranjos. Con gente común. ¿Cómo se llama la hora, Matías? No lo sé. Fiesta. ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Sin amigos! ¡Con amigos y sin ti! No me la aprendí bien a la letra. ¡Qué fracaso! Bueno. Esto es todo por ahí, Matías. Aquí estoy. ¿Por qué vení? Porque he venido. Aquí estoy, Matías. Se va agitada. ¿Es porque está con algún problemita? ¿O es cansancio? Si no le gusta mi modo, Matías. Con la Rafaela en el corazón que explota, explota. ¡Me expló! ¡Me voy!